Sigo pensando en ti, mas no puedo recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. Para el doctor Héctor Méndez, nuestro ángel de la guarda. Mírate, alejaste de mí, me dejaste así, sufriendo, negro, ¿por qué habrías de partir? Dame una explicación, no entiendo. Mira qué fuerte es el dolor que agobia el corazón y siento que mi corazón morirá, que no puede seguir sufriendo y sigo pensando en ti. Mas no quiero recordar que lo que sufrí por ti no es muy fácil de olvidar. Qué desastre, qué pena que me hayas dejado así. Ay, qué tristeza, qué pena que sigo pensando en ti. Ay, qué desastre, qué pena que me hayas dejado así. Ay, qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti. Y Patricia, porque te está dedicando esta canción a ti, tú la dejaste. No va a... Ah, la vas a castigar porque se encontró con el ex. ¿Qué? Sufrida de tu... ¿Qué desastre, qué pena que me hayas dejado así? Ay, qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti. Ok, maestro. ¿Cómo está, hombre? Bienvenido. ¿Cómo está todo? Sí, está bien. Ah, maestro. Ay, qué mal. Súper bien, oye, Patricia, sí estás cantando como toda una profesional, como todo un artista. Está hablando que... ¿Qué? ¿Verdad que sí? Pero súper bien, ma. Que lo que sufrí por ti, por ti, no es muy fácil de olvidar. Qué desastre, qué pena, que me hayas dejado así. Ay, qué tristeza, qué pena, y sigo pensando en ti. Y sin tu amor no puedo vivir. Y sin tu amor yo no puedo estar. Busco un mañana y un mejor vivir. Que te despierte las ansias de amar. Y sigo pensando en ti. Mas no quiero recordar. Que lo que sufrí por ti. No es muy fácil de olvidar. Oye, mi...